Chico dulce despeinado, con el alma en su mirada Chico frágil tan distinto que lo abrazaría con ganas Chica dulce en caramelo, que se ríe y me desarma Chica loca que me mira y me atrapa entre su cara Chico raro, chico hermoso, tan especial que me duele Tan distinto no le importa lo que le diga la gente Chica loca, loca, linda, tan frágil y tan fuerte Tan alegre que tu mundo gira siempre diferente Chico raro, tan atrapante, chica rara, tan especial Chico frágil que me despierta, me lleva y me atrapa ¿Qué me pasa? Que no puedo, no puedo ni moverme Queda un beso de sus ojos y solo quiero, quiero volver a verte ¿Qué me pasa? Es tan dulce y no puedo escapar Que así me quiero quedar Que así me quiero quedar Chica, chica, chica fuerte, tan especial que me duele Tan distinta no le importa lo que le diga la gente Chico loco, loco lindo, tan frágil y tan fuerte Tan alegre que tu mundo gira siempre diferente Chico raro, tan atrapante, chica rara, tan especial Chico frágil que me despierta, me lleva y me atrapa ¿Qué me pasa? Que no puedo, no puedo ni moverme Quedo preso de sus ojos y solo quiero, quiero volver a verte ¿Qué me pasa? Que es tan dulce y no puedo escapar Que allí me quiero quedar Que allí me quiero quedar Chico raro, chica rara, chico raro Y allí me quiero quedar Aquí me quiero quedar